Le damos la bienvenida al señor Tallarín Ramírez. ¡Bravo! Gracias por lo del señor. Mirá, te voy a decir una cosa. Estamos como en una carrera que no nos permite retroceder en la convocatoria de éxitos en Club Social. Ah, sí, veníamos de un... Venimos muy bien y dijimos, Tallarín tiene que estar acá. ¿No es cierto? ¡Chau, tu éxito! ¡No! ¡No! ¡En serio! Porque tenés, para nosotros, digamos, una manera testimonial de componer, de escribir tus canciones. Y justo antes de empezar el blog, te dije, Tallarín, ¿cuál es el último tema que compusiste? Esto, yo voy a contar la historia primero. Me echaron de mi casa. ¿Te echaron de tu casa? Me echaron de mi casa. Me pusieron toda mi ropa en una caja de Terrabucio. ¿De las de ahora? Ah, de las de antes. Sí. La de que tiene mi ropa interior en una caja de surtidita, la más chiquita. Bueno, por lo menos pusieron en caja. Sí. Por lo menos te almoharon. En mi cabeza tuvieron. Sí. Se enteró que tuve otra y apenas le conseguí a ella, como ella conseguió. Sí. Pero era cierto o no era cierto? Era cierto todo lo que he ido acá. La canción es cierto. Bueno, ¿y cómo se llama la canción? Que de pelote en mi vida. Hicimos acá con el amigo Fabio. ¿Cómo Fabián? Fabián, y también algo de la letra te representa a vos o no? Sí. Sí. Son dos hombres que no vuelven a casa hoy, ¿eh? Aclaramos. O sea, entonces, le he cambiado título. Que de pelote en nuestro vida. Che, para, antes de seguir charlando, ¿podemos escuchar esto? Porque ya nos quedó la curiosidad. ¿En fin, me acuerdo tal? Vi, dale, dale. Venga, todo. Tallarín Ramírez y Fabián. Ahí está la ropa de Tallarín. Eso, eso, ahí está. Bien, en eso. Ahí está. Gracias. Te quise tanto, dijiste un día Y de repente se terminó Tomé unos vinos con mis amigos Dijiste, esta hasta acá llegó Entré a bañarme y me entraste A los palazos salí de ahí Y me corriste con una escoba Dijiste, ya te me va de aquí En una caja de Terrabusi Pusiste todo mi pantalón En una caja de surtidita Todita mi ropa interior Me fui en mi moto con mi cajita Y mi casita voy a extrañar Y cuando escuche a este negrito Pégale un fuerte sapucay Me fui un día a pedir disculpas Y otro tipo ya me atendió Caras pesitos, hincha de boca Tu chavivote me dio rubión Cuando vivía al lado mío A cada rato te enfermás Ahora andás por todos los bailes Hasta bailar y zapatear En una caja de Terrabusi Pusiste todo mi pantalón En una caja de surtidita Todita mi ropa interior Me fui en mi moto con mi cajita Y mi casita voy a extrañar Y cuando escuche a este negrito Pégale un fuerte sapucay ¡Bailante! Arrocha, arrocha ¿Cómo le estarías de la caja? ¿La caja de dónde? Ya adelantando las 10 lunas chamameseras Me imagino que ya estás incluido En la grilla De la fiesta nacional de chamamés No me enteré nada Pero capaz que sí ¿Tenés confirmación ya? Capaz que sí Es como que todos queremos estar ¿No es cierto? Con la caja de Terrabusi Y con todo No conseguimos A ver si Marcelito Conseguís la caja de surtiditas Claro, falta esa Vos la de Terrabusi Pero no la de surtiditas Ya te vamos a conseguir No va a terminar el programa Antes que aparezca La ropa interior del tallarín Que la estamos reclamando acá En la caja En la caja Bueno Tallarín La pandemia fue una cosa Inesperada ¿Cierto? Cierto, cierto Y De todas maneras Vos siempre Le buscaste la vuelta Por todos lados ¿No? Sí, siempre le peleé Siempre le peleé Así que Y más yo que soy de alto riesgo Así que Cuidándonos Usando Todos los Los elementos ¿No es cierto? De cuidado ¿No es cierto? Ya que soy operado del corazón Tengo una válvula mecánica Yo no sabía Ahí está Ahí está Ahí está Mirá Anillos Sus tiros Consigieron Ahí está mirá Qué vieja esa caja Esa caja de surtidita Ahí está Ahí tenemos la pilchita Los calzones Sí Ahí está Sí Por lo menos se dividió Se tomó la molestia Tres boxes Que eran de marca Y dos de las rotondas Antes que se queme Eso faltó Bueno Che, tallarín Así que Sos operados Hace 17 años ¿No sabías? Sí Sí La válvula mecánica Todavía no te No te puedas vacunar Porque no saben Cómo te vas a tomar la vacuna Me puede agarrar fiebre O como no Está viendo eso Así que salud grande Para la gente del Instituto Al doctor Cardoso Al amigo Collante Al doctor Ayumeli Todos esos grandes amigos Que tengan el Instituto Son todos tus ángeles Son todos los ángeles Que les me gustan Tallarín Y vos netamente O sea, trabajás Y a la vez vivís De la música Del arte No 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 ¿Tenés, digamos, un trabajo aparte? Sí No, yo trabajo O sea, soy electricista Dejé porque me partió Así que dejé la electricidad Mira Ahí fue cuando se operó el corazón No me gusta la electricidad Tampoco Yo le respeto la electricidad Ahora, Tallarín Una cosa que me había pasado En estos últimos tiempos Que vi que te habían posta Te entraron a robar Varias veces a tu casa Sí Tres veces No se conformó con una Y entonces le robaron Entre tres Pero ¿La pregunta es ¿Te quedó algo? ¿Te recuperaron algo o no? Recuperé todo Después me llevaron Entonces O sea Tuvo mucho Mucha audiencia Me robaron todo Y recuperé todo Y cuando se enteraron Ellos mismos Me entraron a Ahí rompieron todo Y yo entró Ahí sí me llegaron Así Hasta una guitarra Gracias llevaron Gracias le dije Para una guitarra Sí Y ahí de cero Hay que empezar Ahí de cero Sí Lo estoy recuperando Todo a poquito Bueno y hablando De recuperar de a poquito La actividad también Se está recuperando Sí Contanos un poco Siempre estamos trabajando Algunos cumple Siempre yo trabajo En fiestas privadas En baile Eso casi nunca ¿Por qué tallarín? Difícil No te pagan lo que Los muchachos se rebajan Muchos ¿Sos caro tallarín? Muchos amigos No No caro Si no Te prometen un X dinero Y después te sale Que no anduvo Que poca gente Que los ríos Y a veces vos sabés Que no fue tan así Y te queda mal Con tu compañero Porque vos le decís Y después un montón De clásicos ¿Cómo es la gente Para contactarse con vos? Y siempre con el mismo Número de siempre Como 35 ¿Cómo es? 1550 888-56 Está en el tema Por culpa del celular Por culpa del celular ¿Cómo es el teléfono? 379 43794 50 888 56 ¿Puedes cantar un poco Por culpa del celular ¿Te acuerdas? ¿Cómo es el teléfono? Sí Yo tenía una guainita Allá en la Z-sección Me decía Yo te quiero Y le entregué Y le entregué Mi corazón Pero el tiempo Fue pasando Y viajó A la capital Se fue Con ropa Nuevita Y un hermoso Celular Mira el celular De Juan Hubo baile Lo en Maulín Y yo le invité A bailar Eso Me dijo Estoy esperando Un llamado Al celular Se reían Mi hermano Héctor Solano Y Martín Entre todos Me gritaban No existí Más tallarín Me tomé Un traguito De vino Para poder Asentar De repente Escuchamos Que sonaba El celular De un ocho Amigo Buena Me temblaba El corazón La rodilla Y la cabeza Ay mi pobre corazón Eso Eso no Al ratito De llamado En una moto Apareció Muy contenta Mi guainita Y muy triste Quede yo A la semana siguiente Viaje a la capital Vendí mi chihuatordilla Y me compré Mi celular Eso Ahí va Ahora sí ¿Cuál es el teléfono? El número es auténtico 3794 Tiene un 15 adelante No sé para qué Igual anda Y dice así 1550 Tomé un traguito De vino Para poder Asentar De repente Escuchamos Que sonaba El celular De corocha Amigo Buena Me temblaba El corazón La rodilla Y la cabeza Ay mi pobre corazón Todo está plasmado Todo lo que le pasa A Tallarín En la vida Él lo vuelca Después A su chamamés Hacé una recorrida Ahí De los temas Que te acuerdes Y de algún momento Está Quédese pelota De mi vida Mi guaina El pata Y yo ¿Cómo? Mi guaina El pata Y yo ¿Te pasó? Desconozco 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 ¿Te acordás? Sí, sí Desconozco Bueno Vine en un lugar Desconocido ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver El dominado Para los Conozco mucho Conozco mucho El dominado El 95% De la gente Que trabaja acá A chequear A que linda Tengo de acompañar A ver ¿Cómo es el dominado? Algo dominado Queremos escuchar el dominado Y vamos a dedicar Aquí se lo dedicamos Aquí se lo dedicamos Tengo un nariz así Para dedicar Tirá uno Tirá uno No, no, no Pero tengo un nariz ¿Están en el control? ¿Están en el control? No, no Ah No, mi compañero no Por favor ¿Será Gustavo Altamilano? Gustavo Altamilano Gustavo Altamilano Gustavo, te queremos Gustavo Altamilano A ver, vamos Vamos a escuchar la letra Y ahí ya sabemos quién es Si sos casado Lo que te esperan Un poquitito vamos a contar Si es celosa y manda en tu casa Si nombra todo no va a alcanzar Tienes que dar muchas explicaciones ¿A dónde fuiste? ¿A qué hora volver? Si no cumpliste con esa regla Vos tenés otra No me jodés Si no cumpliste con esa regla Vos tenés otra No me jodés ¿A dónde fuiste? ¿Por qué tardaste? Mira la hora que me llegaste Dale un besito de cadavera Si no queremos ir afuera Salí de acá Seguro dice Y ese olor ¿Dónde tuviste? Hacete el sordo No diga nada Esa noche no pasa nada ¡Eso! De castigo Que el señor Tomás Afuera Al piso Con el perro ¡Eso! Al día siguiente muy tempranito Seguro al mate ya no toma Lava tu ropa Lava tu ropa Arregla la cama Hacelo mandado Y a cocinar Y al mediodía Hacete el sordo No nos diga nada Porque esa noche no pasa nada ¡Bien! 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 ¡Bien dominado! ¡Bien dominado! ¡Bien dominado! ¡Bien dominado! ¡Bien dominado! Decime una vez más Tallarín El teléfono La gente dice Yo quiero que Tallarín esté En mi cumpleaños Si me canta el dominado El dominado le canta En mi casamiento Todo el revertorio Todo el revertorio de Tallarín Ideal En serio Posta esto Para algún evento Algún cumpleaños Algún almuerzo Ahora que con Con los cuidados del caso Se reactivaron los eventos Se pueden hacer más eventos Bueno ¿Cómo te consigue? Entonces la gente te ubica ¿Tres, siete, nueve? Cuatro Cincuenta Ocho Ocho Cincuenta y seis Cincuenta Ocho Ocho Cincuenta y seis O busque por internet Y por culpa de celular Y ahí está el número ¿Tenés Instagram? ¿Tenés Facebook? Tengo por ahí Tengo intro Tengo TikTok También ¡Hala! ¡Hala mierda! Anda, eh Tiene cripto Tallarín Gente querida Che, ¿cómo pasaron? Bien Muy bien Richard Un placer Gracias Por favor Un gusto a ustedes Por invitarme Un gusto volver a casa Como siempre Teníamos un pendiente No nos dio el tiempo Nos dio el tiempo Realmente Pero queríamos Que nos enseñes Algunos tips De modelaje De modelaje A Daniel Romero Para el próximo programa Seguramente Podemos hacer El tiempo es tirano En los medios Podemos hacer Algunos tips Obvio, por supuesto Del mentón arriba No, o traemos modelos Traemos modelos Y armamos un desfile En el club social Ahí está Armamos un desfile Gracias Mujeres y hombres Mujeres y hombres No sé cómo te percibo Gracias Frank Frankuito Gracias querido Gracias por la invitación Como siempre Graciela Bonetti No, por favor Un placer estar con nosotros Nos vemos el martes que viene Pero ponete Fabián Si no está en tu cara Romero, un placer Fabián Y Taylorin Un gusto verlos Igualmente Como siempre Es un placer Nos alegra mucho Que se esté reactivando todo Y verlos bien Y aparte Como están sonando Fabián Gracias por tenerlo en cuenta Muchas gracias Un placer en serio Gracias por ver el martes que viene Gracias por ver el martes que viene Gracias por ver el martes que viene